El reto que nos plantea esta crisis del COVID-19 requiere que dialoguemos todos para tomar decisiones responsables. La Fundación Corral Arena se ha sumado a esta iniciativa del Partido de Acción Nacional porque estamos convencidos que solo trabajando en conjunto, ciudadanía, expertos y los responsables políticos podremos construir ese futuro con más y mejor democracia que México necesita y que México merece. Estamos en el proceso de actualización de nuestro programa de acción política que es la agenda de mediano y largo plazo que Acción Nacional tiene para México. Estos seminarios han sido fundamentales en este proceso. De haber escuchado todas estas excelentes propuestas podemos aportar nuestro granito de arena para poder construir ese México que queremos heredar a nuestras hijas y a nuestros hijos. No podemos decir que todo está concluido porque en sentido estricto algo que concluye es un pensamiento detenido. Aquí hemos escuchado aristas para cubrir 360 grados. En estas charlas se tocaron temas fundamentales en esta nueva realidad y forma de vida como son salud, economía, energía, seguridad, educación y medio ambiente. Enfrentamos una crisis sin precedentes. Hoy más que nunca México nos necesita para afrontar el futuro. Necesita de voces que defiendan la libertad. Necesita de opiniones que defiendan la democracia. Hemos dado el primer paso, abriéndonos al diálogo para un genuino intercambio de ideas. Para decirle de frente a las y los mexicanos, es posible una alternativa, hay otro camino. Podemos hacerlo bien, con certidumbre, responsabilidad y acciones concretas para que juntos salgamos de ahí. Por eso convocamos a especialistas del ámbito académico, de la sociedad civil, del sector empresarial, para escuchar sus propuestas. La experiencia de los seminarios Ideas y Acciones por México deja clara la enorme coincidencia ciudadana de corregir el rumbo en temas fundamentales. Las conclusiones de estos foros servirán para que los tomadores de decisiones las implementen en el futuro. La Fundación Conrad Adenauer seguirá apoyando proyectos que busquen la democracia y la inclusión en este país. Acción Nacional, con toda responsabilidad, convocó a estos foros a expertos, intelectuales y profesionales para escucharlo. Y junto con la sociedad y su conjunto, construye alternativas innovadoras con visión de futuro. La ciudadanía no quiere pretextos ni descalificaciones, quiere resultados, resultados y más resultados. Y eso es el espíritu que nos anima. Por eso convocamos a especialistas en este seminario. Para plantear una visión de la comunidad, para formarnos y proponer. Y de la mano de los expertos, así como de toda la sociedad civil, impulsemos una agenda que verdaderamente genere bien común. El grupo asumirá muchas de estas ideas innovadoras para poder ser planadas en el ámbito de nuestras competencias, reflejadas en leyes que se adecuen a esta nueva realidad. De esta crisis surge la oportunidad histórica de no volver a donde estábamos. Tenemos, pues, el grandísimo reto de tratar de reinventar cómo hacemos las cosas hacia un futuro. Este reto nos necesita a todos y necesita de alternativas para sacar a México adelante.